Dos formaciones que me han hecho pasearme este fin de semana por FUTCHAMPION Muy, muy fáciles y muy divertidas sobre todo, ¿vale? Primero de todo, os voy a dar dos formaciones Una para poner de inicio, que va a ser la primera que vamos a ver Y la segunda que es un poquito más ofensiva, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe son dos muy controladas y muy divertidas Esta plantilla que estáis viendo aquí es porque estoy haciendo la copa de comodines Para que te den el tema de los SBC que tienes que ganar de partido Y es intransferible prácticamente casi todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a salir dos eventos y vais a tener que vender todas las cartas que tenéis Que sean transferibles porque los dos siguientes eventos que vienen Ya es la de Cinturión y los Totis Van a reventar el mercado y aparte termina la cartita roja esta Que, bueno, van a dar muchísima recompensa y muchos sobres Mucha gente se está guardando sobres Recomendación personal, vende los jugadores que tenga Por cierto, abrí el SBC de Icono Baby Player Pick y me tocó esta carta No sé si utilizarla o no, creo que no tiene sitio en el equipo No sé qué pensáis vosotros Vamos con la táctica La primera, para comenzar el partido Por cierto, si queréis un Revisando Plantilla Mandármelo por Twitter, voy a pedirlo y ya lo tenéis listo por ahí Y mañana o pasado, dependiendo de las que me mandéis Las vamos a mirar todas y tenéis un vídeo en el canal Revisando Plantilla Y si quieres enseñar tu plantilla que está orgulloso de ella o lo que sea Pues me lo manda también y aparece en el siguiente vídeo La táctica en cuestión es una 4-2-2-2 Con esta vamos a comenzar el partido Vuelve a estar muy meta, aunque parezca que no El juego ha cambiado un montón Ha ido teniendo pequeños cambios La jugabilidad cambia Ahora recomiendo mucho tener dos delanteros El extra pass vuelve a ser fundamental Y el entrar desde banda es muy clave O meterte desde banda y dar el pase R1 A ese delantero que vaya tirando un desmarque Es muy importante Se marcan muchos goles, ¿vale? Otra vez vuelve a estar la CPU muy ofensiva El juego te defiende solo Ha cambiado un poquito el gameplay Estilo defensivo equilibrado Anchura 34 Para evitar exactamente lo que acabo de decir Profundidad 60 Lo justo para que el equipo no esté encerrado atrás Y podamos tener una presión Para dominar un poquito el partido Sin que nos cojan la espalda Plan de juego realme rápido Porque queremos salir rápido Y que la línea defensiva sean los primeros Que acompañen a todo el equipo Para jugar en bloque Si no el equipo se te va a partir Y cuando te roben el balón arriba O tú lo pierdas en jugada Se te van a quedar los jugadores Arriba partido Y los de atrás prácticamente solo, ¿vale? Y te van a hacer superioridad siempre Creación de oportunidades, posesión ¿Por qué? Por lo que he comentado antes Ahora buscamos mucho el desmarque De los dos delanteros arriba Y es muy clave Anchura 34 ¿Para qué? Para tener pases Tenemos mucha opción de pases Le sumo es creación de oportunidades, posesión Y que los jugadores estén juntos Podemos pasar Esto viene muy bien Sobre todo para la gente que tiene mala conexión a FIFA O que hay algún partido a lo mejor Que tiene un poquito de mala conexión Te viene muy bien Y simplemente va tirando de pases rápido Y va muy muy bien Fútbolita en el área 7 Corner 3 Esto es por tema de jugada ensayada Ya sabéis, Farta y Corner La que os gusten realmente Yo tengo esas Pero porque a mí personalmente Por la jugada ensayada La voy utilizando En portería Recomiendo tener ya a esta altura de juego Un portero muy top Un portero alto Un portero fuerte Y portero que salga rápido Cuando le de al triángulo A achicar espacios Vale O metes al portero Lo mueve Y lo metes en portería O lo sacan muy rápido E intenta achicar espacios Vale Laterales rápidos Laterales que aporten un poquito de ataque Centrales contundentes Centro del campo Uno defensivo Y otro que saque la pelota Extremos a tu gusto Y delanteros letales Vale O sea No hay otra cosa que hacer El portero Sala por los centros Y guardameta libero Los centrales Por defecto Los laterales El derecho Quedarse atrás al atacar Invertido Y el izquierdo Quedarse atrás al atacar E invertido ¿Por qué invertido en vez de avance? Ya tenemos a cuatro tíos arriba Que van a ser los que van a buscar Las habichuelas A la hora de marcar goles Enfrentarte y tal Y tenemos siete hombres en el área que se meten Por lo que un centrocampista También subirá un poquito más de la cuenta Cuando suban Lo que queremos es tener Todo el equipo Más junto por el centro Porque es por donde más fácil Te pueden hacer goles Es mejor que el rival llegue a banda Y taparle Moviéndote tú Controlando el central Impulsando el re uno Para cubrir ese hueco Que te pille arriba Y la verdad que sea un poquito complicado ¿Vale? Entonces por ejemplo Estamos en uno jugador normal Estamos jugando por la banda izquierda Cas de Vila Aunque tenga que darse atrás al atacar Tiramos un poquito Que suba O tienes un lateral Que tiene rango de ataque alto Cas de Vila En vez de subir por banda Vamos a Intentar tapar el hueco Del centrocampista Que sube un poquito Vamos a intentar siempre Buscar las superioridades ¿Vale? Centrocampista El defensivo Defensa equilibrada Quedarse atrás al atacar Y marcaje al centro Y esta es la que más me gusta El jugador que sea un poquito más de tocar Y que sea un poquito más bueno El más ofensivo Pivote organizador Y cortar línea de pase Estará siempre en el lugar correcto A la hora de defender Y estará siempre en el lugar correcto A la hora de recibir el balón Y lanzar el contraataque Eso es clave ¿Vale? Eso es muy clave El extremo derecho Que realmente son MCOs Y el extremo izquierdo Van a tener las mismas estadísticas Van a tener las mismas instrucciones Bajar a defender Entrar al remate Y abrirse a las bandas Esto es lo que he dicho Cuando, por ejemplo La jugada Que el lateral En vez de subir por las bandas Sube por el centro Vamos a tener a estos dos tíos Que ayudan a defender igualmente Creamos superioridad Y tenemos a los dos centrocampistas Uno se va a quedar un poquito atrás Y el otro va a ser un poquito más Ofensivo Entonces Abrirse a las bandas Vamos a tener esa línea De pase extra Porque si el rival Tiene una defensa estrecha Que es lo más normal del mundo Como vamos a tener nosotros Necesitamos hueco ¿Vale? Entonces Eso es lo que te provoca La superioridad por el centro Haciendo un par de pases rápido El pase R1 X al delantero Cambia mucho ¿Vale? Y arriba Las instrucciones De bajar a defender El delantero Cuando le das a la flechita Aquí abajo y arriba Al mando Cuando empieza el partido Los delanteros Te bajan a defender Que son la primera línea De presión Del rival ¿Vale? Entonces aquí ya lo vamos a tener Por defecto Y desmarcarse ¿Por qué? Porque una vez que bajen a defender Cuando recuperemos Queremos que tiren del marqués Para poder Generar espacio Ahora la clave es generar espacio Es todo muy automático ¿Vale? O sea Tú vas a jugar un partido El rival Te va a pillar Al MCD O al MC Y va a correr A cubrir hueco Mientras la máquina Cubre el resto de jugadores Te tapa los espacios Y tal Entonces Necesitamos crear hueco Esta es una formación Esta es una formación Para empezar los partidos Y la alternativa Un poquito Si ves que el partido Se te atasca un poquito Ponemos esta Que es la 4-4-2 Posiblemente vuelva a ser Una de las mejores formaciones Vamos a ponerlo En estilo equilibrado Anchura 34 Profundidad 60 Funciona muy bien 60 ahora mismo Plan de juego Rearme rápido Y creación de oportunidades Pase dirigido Esta es un poquito Más ofensiva Como he dicho antes Otra manera de jugar Parecida a la otra Pero Si el rival Tiene una formación Que te Contradice totalmente La formación que tú tienes Metes esta Y tenemos una variable Que el rival No va a saber Si seguimos con la otra O no Y simplemente has puesto presión O no Y vamos a volver un poquito Loco al rival ¿Vale? Al final FIFA trata de eso Es muy mental Futbolista en el área 6 Vamos a arriesgar un poquito menos Y en cornes y falta Aquí también variamos un poquito Yo lo tengo 2 y 2 Pero como la otra Va a gustos ¿Vale? Jugadores Las instrucciones Yo aquí tengo puesto equilibrado Tengo puesto equilibrado En el portero Me funciona mejor No sé por qué En esta formación Si pongo sala por los centros Y guardameta libero El portero me la lía muchísimo Son tonterías Imagino que son cosas ocultas del juego No sé si es sugestión mía ya Porque me pasan 2 o 3 partidos Lo quité Y me funciona mejor No sé por qué Los laterales Aquí tienen una parte Importante ¿Vale? Como estáis viendo Están en equilibrado totalmente Porque vamos a intentar Buscar 2 contra 1 Normalmente La gente juega FIFA Y siempre tiene que darse atrás Al atacar Y como he dicho Esta formación Un poquito más ofensiva Cuando el jugador Tiene que darse atrás Al atacar Siempre Vamos a tener Prácticamente Un 6 para 6 O un 6 para 7 Del rival Cuando los laterales Están en equilibrado Van a subir un poquito más Vamos a provocar 2 contra 1 De los jugadores De banda Y vamos a provocar El 2 contra 1 Con el lateral que suba Y eso Ya no lo va a poder defender Por superioridad Vamos a generar espacio El centrocampista Más defensivo Quedarse atrás Bajar atacar Al resto normal Y el centrocampista Un poquito más ofensivo Marcaje en el centro Aquí en el extremo izquierdo Bajar a defender Tirar diagonales Y entrar al remate ¿Por qué? Porque queremos Que se unan Como un delantero más Dependiendo de la banda Que estén atacando Por ejemplo Típica jugada Recupero con Kass de Vila Le doy un pasacross Yo quiero que Schelling En esa banda Este es donde tiene que estar Y que Jair Zinho Entra al remate ¿Sabes? Entonces Eso es prácticamente Algo bastante importante Dentro del juego Y en el otro Le ponemos lo mismo Bajar a defender Tirar diagonales Y entrar al remate Antes tenía puesto aquí Quedarse en banda Que es otra formación Que os traje Pero con el nuevo cambio Que había en el juego Nota que esto es mejor Porque lo que vamos a acumular Es gente arriba Por eso tenemos Solamente 6 hombres en ataque Aquí en instrucciones de táctica El futbolista en el área Porque ya con las instrucciones No contradecimos al juego Y le mandamos ese tío extra Cuando lo pida la jugada ¿Vale? Y los delanteros Vamos a ponerle intercepción agresiva Y desmarcarse Esto es por lo que he dicho antes Intercepción agresiva Simplemente Cuando tú tienes Por ejemplo Que van a hacer un pase Como que la IA Va a intentar interceptar Un poquito de forma más agresiva Esto también Va un poco con la agresividad Que tenga tu jugador La gente piensa que agresividad Es el atacar El pegarle a un defensa El tal Agresividad es simplemente Cuando vas al choque Cuando vas al corte Cuando vas a jugar Balones divididos Entonces queremos Que sean una línea de presión Pero sin ser como la anterior Que hemos puesto Que bajaban a defender ¿Vale? Y arriba pues desmarcarse Si queréis que os traiga una táctica Para remontar el partido Ponedmelo en los comentarios ¿Vale? No quiero que se haga muy largo el vídeo Iba a ponerle aquí también Pero se va a hacer muy largo Si queréis que haya una táctica Para remontar los partidos Ponedmelo por los comentarios Y la tenéis también Paso mañana Y aparte de eso Si queréis el equipo Pues El equipo lo traemos Con el revisión de plantilla Así que nada Felices fiestas Feliz año a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao chao